TROP 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 Bendiciones familia de Trapsterlo Musical. Desde que la música urbana latina empezó a ser exitosa mundialmente y cantantes de este género empezaron a ganar muchísimo dinero, no han faltado las especulaciones y rumores de que hay una secta que dirige todo eso y le ofrecen dinero y fama a cambio de su alma. Una de las más conocidas son los Illuminatis. El cantante secular Ozuna se vio bastante nombrado tras la noticia de su contrato por más de 100 millones de dólares. Y cuando se le cuestionó sobre las especulaciones de que pertenecían a una secta, Ozuna dijo lo siguiente. ¿Qué opinas de esos chapaquitos que dicen, papi, este hombre firmó con los Illuminatis? No, de verdad que no, mira, rapi, como te dije, todo está en el corazón. La conexión con Dios no tiene nada que ver con Illuminatis, nada de eso. A pesar de cualquier cosa, si tú has visto, nos hemos mantenido firmes, todo ha pasado en orden, con el favor de Dios. Seguirá pasando porque el que tiene el corazón claro y limpio va al fin del mundo y por eso has visto todo este transcurso siempre va bien sobre él. Bueno mi gente, ¿qué opinas? Ozuna varias veces ha mencionado que está buscando de Dios. ¿Te imaginas a Ozuna haciendo música para Dios? Todas tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!